Señoras y señores, viernes ya, muy buenos días, gracias por darme la oportunidad de saludarles a través de estas multiplataformas de las redes sociales. Les saludo a usted que me acompaña a través de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Whatsapp y Ex. Bienvenidos, las noticias de esta mañana, Información Nacional suspenden festejos del grito de independencia tras una jornada de violencia. La guerra sigue en Sinaloa, Información Internacional. Hoy, fecha crucial, el mayo zambada, comparecerá este viernes ante el juez en Nueva York. La fiscalía pide que permanezca bajo estricta custodia, vigilancia. Además, lo más relevante esta mañana en la información desde Yucatán, nueve mujeres, nueve hombres han conformado ya este primer bloque de estape del gabinete que acompañará al gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena. Le voy a platicar de quién se trata y en lo más relevante esta mañana de la información metrológica. Para hoy viernes se pronuncian lluvias por la tarde con chubascos y tormentas eléctricas y viento fuerte en la costa yucateca. Damas y caballeros, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Como que ahora mañana es un mayúsculo placer para mí saludarles. Hoy le comparto nuestro calendario. Dice que estamos a viernes 13 de septiembre. Vamos transitando en el día 257. Faltan ya 109 días para decir adiós a este 2024. Hoy te deseo un viernes emotivo. Vamos de lleno a la información metrológica. Señoras y señores, estemos atentos. Será un fin de semana de fiestas, pero con lluvias. Autoridades meteorológicas nos anticipan para hoy viernes lluvias de forma aislada. No va a llover parejo, pero esto estará de alguna forma también hasta el sábado con la llegada de una nueva onda tropical a la península de Yucatán que podría durar todo este resto del fin de semana generándonos lluvias para estas fiestas patrias. Para hoy viernes, el boletín meteorológico nos advierte que se producirán lluvias por la tarde con algunos chubascos y tormentas eléctricas y viento fuerte, sobre todo en la costa yucateca. El potencial de lluvias estaría aumentando, sobre todo para este fin de semana, a partir de mañana sábado. A pesar de las lluvias, se anticipa temperaturas muy, muy calurosas de 35 a 38 grados de temperatura con una sensación térmica de hasta 45 grados. Para este fin de semana habrá, vaya, Puente Patrio, pero se anticipa algunas lluvias de forma aislada también en las playas de Yucatán. Vamos de lleno a las noticias de esta mañana. Información local. El gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, ha presentado a este gabinete legal que estará conformado por nueve hombres y nueve mujeres, con lo cual, vaya, se integra este equipo completamente paritario. Así se presentó el día de ayer. Durante esta presentación, Joaquín Díaz Mena los exhortó a su gabinete a dejar a un lado excentricidades y lujos y concentrar sus esfuerzos en trabajar por el pueblo de Yucatán, dando, por supuesto, y defendiendo sus derechos, sobre todo, de los más vulnerables. Según Joaquín Díaz Mena, huacho es un gabinete del pueblo en combinación de profesionalismo, humanismo y compromiso, dijo Joaquín Díaz Mena. A continuación le voy a presentar los nombres, a veces usted los conoce algunos de ellos. En el bloque de Bienestar Social, en la Secretaría de Salud, será Judith Ortega Canto. En la Secretaría de Bienestar, Fátima Pereira Salazar. En la Secretaría de la Juventud, Alain Padrón Alborroz. En el bloque de Desarrollo Territorial, se destaca el nombre como Secretaria de las Mujeres, de Ciceli Burgoscano. En la Secretaría de Obras Públicas, Alain López Briceño. En la Secretaría de Desarrollo Sustentable, está el nombre de Federica Quijano. En el bloque de Seguridad Ciudadana, encontramos en Consejería Jurídica a Gaspar Alemany Ortiz. En la Secretaría de Ciudad Pública, el único que finalmente se queda es Luis Felipe Zaidén Ojeda. En Gestión y Cobranzas, en la Secretaría General de Gobierno, estará por supuesto Omar Pérez Avilés, brazo de derecho. En la Secretaría de la Contraloría, Fanny Carabeo Peralta. Y en la Secretaría de Administración y Finanzas, asoma el nombre de Juan Sánchez Álvarez. En el bloque de temas de Educación, vaya, en la Secretaría de Educación, se destaca el nombre de Juan Balán Várquez. En la Secretaría de Cultura y las Artes, Patricia Martín Briceño. Ahora bien, en el tema de Economía, tema fundamental, porque es el motor, vaya, pues, en la Secretaría de Fomento Económico y del Trabajo, está Jorge Emilio Barrera Novelo. En la Secretaría de Innovación, Investigación y Educación Superior, está el nombre de Giovanna Campos. En el bloque de la Secretaría de Fomento Turístico, bueno, pues, destaca el nombre de Darío Flota Ocampo. Y en la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables, está el nombre de Lila Frías Castillo. Como titular de la Secretaría de Desarrollo Euronal, está por supuesto Edgardo Medina Rodríguez, un hombre de total confianza de Joaquín Díaz Mera. Así ha quedado este gabinete listo para trabajar. Vamos ahora al terreno de la información nacional. Se suspenden los festejos del grito de independencia en el estado de Sinaloa. Hay guerra. La cancelación de la presentación, por ejemplo, del artista Pepe Aguilar y Ángel Aguilar, según anunció y confirmó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante esta oleada de violencia, de inseguridad que azota a ese estado. El gobernador explicó que se llevará a cabo, sí, una ceremonia, pero en Palacio de Gobierno, con la presencia solamente de la escolta, de la banda de guerra y del gabinete, sin tener acceso, por supuesto, al público general. Quieren que, por supuesto, se pueda proteger a la sociedad. Vale la pena recalcar que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que el gobierno federal cuenta ya con todos los elementos necesarios para mantener la seguridad en Sinaloa, particularmente en Culiacán. Luego de estos recientes reportes de violencia en el estado, sin embargo, vaya el miedo, el pánico, mantiene apoderado a ese estado. Vamos ahora al campo de la información internacional de esta mañana de viernes. El confundador del cártel de Sinaloa, Ismael Elmayo Zambada, ha sido convocado hoy viernes a comparecer ante un tribunal de Nueva York para finalmente escuchar la lectura de los cargos que se le imputan, según se ha dado a conocer a través de un documento judicial hecho público por la propia fiscalía. Así que hoy, fecha crucial. Zambada, quien fue detenido el pasado 25 de julio en El Paso, Texas, y desde entonces estaba preso en ese estado, ha sido ya convocado ante el juez, quien hoy le va a leer los 17 cargos que pesan sobre él y que en caso de encontrarse culpable, lleven a una condena perpetua. Los fiscales estadounidenses incluso piden con voz enérgica asegurar que este sujeto, el narcotraficante, permanezca bajo custodia. De hecho, ayer mismo se hizo énfasis en que Zambada fundó el cártel de Sinaloa junto a su ex socio Joaquín Echapo Guzmán, cuya vaya organización o estructura habrían traficado, dicen, desde la década de 1980, cantidades letales de cocaína, heroeira, metafetaminas y fentanilo a los Estados Unidos. Así que hoy, una fecha muy importante para el mayo. Caballeros y caballeros, estas serían las noticias más importantes de esta mañana. Por supuesto, hoy viernes, el decreto de este día. No permitas que ninguna crítica confisque el cargamento de tus sueños. Soy Antonio García, como cada mañana y en especial hoy viernes, primero agradecerle la oportunidad que me dio toda esta semana de saludarle, de informarle y lo más importante, como siempre, que tengamos abierta esta comunicación a través de las redes sociales. Hoy viernes le quiero pedir un favor especial. Conservemos una sonrisa. Hasta el próximo lunes que nos vamos a ver. Excelente fin de semana. Feliz sábado y domingo. Ánimo. Muy buenos días. Feliz. 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 Feliz.